hoy te voy a explicar la expresión cada dos por tres cada dos por tres significa cada poco tiempo con mucha frecuencia por ejemplo mi coche se estropea cada dos por tres eso significa que cada poco tiempo tengo problemas con mi coche no funciona bien con frecuencia no funcionar otro ejemplo carlos se pone enfermo cada dos por tres eso significa que cada poco tiempo cada pocos días cada poco tiempo carlos está enfermo wie kannst du dir diesen ausdrücken vielleicht eine gute idee ist das du denkst ok von drei malen e zwei geschieht etwas das heißt das ist ziemlich häufig das kommt sehr auf vor deswegen bedeutet diese cada dos por tres sehr häufig ok